Hola que tal amigos como están estamos aquí nuevamente en mi canal bueno continuando con las series el día de hoy les traigo esta serie que está fabulosa esta serie es de Mopar este es el número 1 2013 SRT Viper bueno aquí podemos ver los 8 vehículos lastimosamente esas etiquetas que le ponen pues no nos dejan ver a todos los vehículos completos bueno este es el 1 de 8 es de Mopar estos vehículos que son de la marca Dodge bueno este es el primero en color naranja podemos ver ahí el detalle de Mopar y pues el nombre Dodge la flama de Hot Wheels también estas llantas que viene con este vehículo ahí vemos el detalle de las luces delantera por la parte de abajo vemos que es plástico y bueno esta colección está súper cotizada por ser estos vehículos de la marca Dodge son de Mopar bueno aquí haremos una comparación con este otro vehículo de también es el mismo casi bueno aquí varía las llantas ese salió en la línea básica bueno ambos son de la línea básica y está súper genial vemos ahí el detalle de las luces y lo que me gusta es que viene ahí bien centrado el logo de Dodge bueno vamos con el siguiente este 2 de 8 es el Custom 77 Dodge Band hay una variante también que tiene el mismo nombre de este Dodge Band vamos a liberar este de aquí para poderlo ver detalladamente vemos ahí el logo de Mopar a un lado Dodge y pues en la parte delantera también en relieve se puede ver bueno la parte de atrás no viene detallado lo que son las luces ahí vemos el nombre Mopar la parte de abajo es plástico metalizado se puede ver el interior de los en los asientos todo esta vista este techo panorámico que tiene este vehículo esta van que pues aquí se ve súper bien vemos ahí que tiene en relieve un pequeño logo bueno haremos una comparación que este que ya lo tengo también en una variante de que salió esta de flamas ahí vemos está ahí vemos los detalles que tiene este vehículo bueno es una variante de la base y vemos hay que está diferente pero bueno este vehículo me encanta pero vamos con este 3 de 8 están 2 gris y bueno vamos a ver esa 2 Charger y bueno ahí podemos ver los detalles que tiene este en color verde vemos ahí el logo de Mopar Hot Wheels estas líneas blancas en las llantas ahí en la parte de abajo vemos todo Charter 3 y la parte de atrás no tiene detallado las luces y bueno en la parte delantera tampoco y bueno ahí vemos el logo de Mopar en las líneas esas líneas negras bueno acá haremos una comparación esta variante de modelo que esta es una patrulla pero ese mismo casting solamente que está diseñado como patrulla vemos que tiene algunas diferencias con la torreta y pues ahí las líneas rojas bueno vamos con este siguiente este Dodge Viper GTSR bueno este es uno también de los muy cotizados este Dodge bueno ahí vemos el logo de Mopar es en color plomo con esas líneas azules pero no sé que acá tiene un pequeño detalle supongo es para que no se muevan los interiores del vehículo ya que sólo cuenta con un remache bueno ahí vemos que no tiene detallado las luces delanteras ni las luces traseras bueno estos vehículos están un poco más que los vehículos de la línea básica normales creo que deberían detallar las luces porque o sea el precio es un poco un poquito no es tan exagerado pero es un poco más nada más vamos con este uno de mis favoritos de este 71 Plimont Roadrunner este Plimont es este pues en color amarillo con líneas negras ahí vemos el detalle de Mopar y bueno esto yo hice un custom de el Dodge de Toretto de Rápidos y Furiosos que es en color negro con detalles en plomo y bueno acá se ve este vehículo muy bien y bueno espero que Woodville algún día saque ese modelo en la línea de Rápidos y Furiosos bueno ahí vemos todos los detalles que tiene en los interiores es en plástico metalizado a la parte de abajo es plástica y ahí vemos todos los detalles que tiene este vehículo y bueno vamos con el siguiente el 6 de 8 este Dixie Charger y bueno vamos Dixie Charger algo así es el nombre en la tarjeta bueno ahí vemos el logo de Mopar Dodge y pues algunos patrocinadores ahí vemos la flama de Hot Wheels también por este lado es el mismo detalles rojo negro y celeste que acompañan a este vehículo esas llantas de estrella la parte de atrás no tiene detallado lo que son las luces y bueno este vehículo se ve muy antiguo bueno aquí vemos el detalle de Dodge 70 Dodge Challenger dice ahí y pues en la tarjeta también en la tarjeta dice Dixie Challenger es el nombre real de este vehículo creo que dije Charger al incincio bueno es Challenger es bueno vamos con este que es el 72 Challenger RT este auto clásico emblemático de la serie de rabios y furiosos aquí hay una nueva variante para todos los que coleccionan las variantes de este vehículo bueno hay un montón de variantes de este casting y acá hay uno más en color un rojo guinda bueno lo que me gusta es la base también que vienen en ese mismo tono casi ahí vemos Dodge RT en la forma de Hot Wheels y el logo de Mopar al final vemos ese motor que sale del cofre aquí vemos todos los vehículos tienen ese Chrysler Group que dice ahí esas siglas bueno vamos con este que es uno de los más cotizados este 72 Power van esta Dodge Power Vagón que realmente es uno de los más cotizados de esta colección creo que es el más buscado y bueno aquí podemos ver por qué porque la base es metal este vehículo es metal metal hubiera sido genial que sea con llantas de goma y vemos Dodge y Mopar este vehículo que no se ve muy seguido bueno pero me encanta realmente está fabuloso súper genial que sea metal metal y bueno esto este está muy acaparado este vehículo ha estado muy acaparado difícil de conseguir realmente casi imposible bueno yo tuve la oportunidad de encontrar dos pero solamente llevé uno porque yo no me acostumbro a tener el mismo casting y pues aquí con este de Ford también que era metal metal son los más buscados a esos todos esos acaparadores bueno aquí les muestro lo que son los ocho vehículos de esta colección creo que me quedo con la Power Vagón que realmente está súper genial ese color amarillo con esas líneas negras aquí podemos ver los ocho casting y eso así todo amigos hasta un próximo vídeo